Bien, el presidente dijo algo el lunes pasado que me llamó mucho la atención, porque ya que los miércoles están denunciando mentiras, ya se vienen a hacerlo mentiras o desinformación de periodistas. El presidente dijo algo que, pues que a mi juicio no es cierto. Escuchemos en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que dijo respecto a el análisis, la crítica, la investigación, la denuncia en torno a la corrupción durante cuatro décadas. Imagínense, durante cuarenta años no se habló de la corrupción, que era el principal problema de México. En los medios de comunicación no se hablaba de la corrupción. En la academia, la asignatura de la honestidad o del problema de la corrupción no se impartía en las universidades. No hay libros, no hay tesis, no hay tratados sobre el principal problema. Bueno, es lo que dijo el presidente el lunes pasado, y la verdad, la verdad, no es cierto. Yo me pregunto dónde andaba el presidente, me imagino que los cuarenta años que a aquel se refiere son entre mil novecientos setenta y dos mil dieciocho, porque obviamente a partir de dos mil dieciocho el mundo cambió, según él. Pero la verdad es que me pregunto dónde anduvo durante los cuarenta años. ¿Acaso no leyó libros, periódicos, revistas, no escuchó programas de radio, de televisión, durante esos años en donde se hablaba de la corrupción, donde se denunciaba la corrupción? O tal estaba tan concentrado en sus actividades políticas que solamente leía lo que le convenía para avanzar en su carrera política, lo cual no tiene nada de malo. O tal vez lo que dijo, lo dijo sabiendo que la mayoría de los mexicanos no tenemos memoria o cultura o información suficientes para recordar o estar enterados de que de la corrupción sí se ha hablado, escrito y comentado mucho durante los últimos cuarenta años. La verdad es que ignoro las razones por las que el presidente lo dijo, pero no es difícil demostrar que no es cierto lo que dijo. A ver, yo hice una pequeña investigación en Google y usé estos términos, libros y corrupción y México. Cuando uno pone en inglés entre cada palabra, la palabra inglesa and, el Google no más va a buscar sitios, páginas que contengan los tres términos, libros, corrupción, México. ¿Cuántos creen, queridos colegas y colega, términos me aparecieron o resultados me aparecieron de ese y de esa investigación? Millones. 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 No sé, cincuenta mil. Trece, trece, trece millones seiscientos mil. ¿En cuarenta años? Yo nomás puse libros y corrupción en México. Ah. Y cuando puse los mismos términos en lo que es Google académico, que tiene que ver con libros, que tiene que ver con revistas especializadas, etcétera, pues aparecieron sesenta y siete mil trescientos términos, resultados. Y cuando en Amazon punto com punto MX puse corrupción México, pues aparecieron seiscientos cincuenta y cuatro diferentes títulos de libros. Pero yo dije, a ver, voy a hacer una pequeña investigación, a ver cuántos libros hay del setenta y ocho a a la a a los cuarenta años. Bueno, empecé con uno que se llama Los Casi Honestos, la corrupción en el México actual por Emilio Isaac, que fue publicado en mil novecientos setenta y ocho. La corrupción en México por Roberto Blanco Bueno, mil novecientos setenta y nueve. Ladrones en el gobierno México, la corrupción por Juan Miguel de Mora en mil novecientos ochenta. Última llamada de Mauricio González de La Garza, que fue un bestseller en mil novecientos ochenta y uno. México todavía creo en ti, la oligarquía, el nepotismo y la corrupción, rémoras de la revolución mexicana por Enrique Quiles de mil novecientos ochenta y dos. El poder, historias de familia por Julio Scherer García, mil novecientos noventa. Corrupción y política en México por Stephen Morris, mil novecientos noventa y dos. Fobapro a la bomba del tiempo por Guillermo Farber, Eduardo Ruiz Gili, y otros, mil novecientos noventa y ocho. En ese libro yo denuncié a Fobapro a como una de las peores raterías de la historia de la humanidad. Las redes del poder, corrupción, maquiladoras, y desarrollo regional en México por Luis Alfonso Ramírez de dos mil cuatro. Lavado de dinero y corrupción política, el arte de la delincuencia organizada internacional por Edgardo Buscagre de dos mil quince. También de dos mil quince, la corrupción en México, percepción, prácticas, y sentido ético por María Marván Laborde. Esto fue académico por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en dos mil quince. Y en la revista de estudios de historia moderna y contemporánea, en el volumen cincuenta y dos de dos mil dieciséis, se publicó un artículo que se llama Élite de Estado y prácticas políticas, una aproximación al estudio de la corrupción en México. Esto en dos mil dieciséis. Esto nomás es para probar que en México se hablaba de la corrupción, se escribía de la corrupción, en las academias se estudiaba y se hablaba de la corrupción. Si hay libros, si hay tesis y si hay tratados. Si no existía la la asignatura de la honestidad en las universidades o las escuelas, es que la honestidad, creo que todos deberíamos estar de acuerdo, se enseña en casa, no en las escuelas. Como dice el dicho muy vulgar, la honestidad se mama, no se aprende. Esto nomás para demostrar que los miércoles, pues otras personas deberían ser tal vez llamadas a atención. Y la vez. Sí, Eduardo, y aunque no tuviéramos memoria de ir cuarenta años atrás, digo, el gobierno de de Peña Nieto fue marcado por la corrupción, fue una de las cuestiones que pues permitió que saliera tan con tan baja aprobación, pero dicho esto, me parece muy interesante desde que el inicio de su sexenio Andrés Manuel López Obrador ha llevado la bandera de la corrupción, y aunque habla mucho de la corrupción, en realidad no se ha abatido en su mayoría. Entonces, por más que se hable, por más que se consulte, yo creo que lo que deberíamos de estar basándonos es en los hechos, y yo creo que no ha cumplido hasta el momento Andrés Manuel López Obrador. Yo en el año de mil novecientos ochenta y dos empecé a escribir mi columna que sigo publicando en esa época en el periódico universal, y como la mayoría de esas columnas la escribía yo a máquina, pues las tengo ahí en hojas, y pero ya 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 me puse a buscar todas las columnas que tengo de los últimos casi cuarenta años donde hablo de corrupción, por lo menos yo voy a decir, yo sí, los demás que hagan lo mismo. Félix. Oye, y además basta recordar que muchas de las veces que se escribían periódicos de corrupción, el gobierno, entonces no te vendía el papel para imprimir el periódico, te podía quitar las concesiones, te castigaban, entonces que no digan que no se hablaba porque te castigaban. Los mismos periódicos censuraban a quien escribíamos sobre esto, no nos hagamos tontos. Sí. Periódicos que hoy dicen viva la libertad de expresión, no la permitían en esa época. Guillermo, nos quedan treinta segundos. El presidente, el presidente tiene una memoria selectiva de hechos tan contundentes como lo del sexenio pasado, y por ejemplo, con lecturas como la de José Agustín, que son tan agradables en su tragicomedia, se cita claramente varios escenarios de corrupción que ha habido en la historia reciente de México. Bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.